Quiero empezar estas palabras felicitando a todo el personal sanitario y sociosanitario que hoy recibe la medalla de oro de las Cortes de Castilla y León. Yo creo que todos tenemos claro que los servicios públicos en nuestra comunidad son de una calidad excelente, tienen un merecido prestigio en toda España y son admirados por todas las personas de otras comunidades autónomas. Y eso es gracias al trabajo de todos los profesionales, en el caso que nos ocupa, sanitarios y sociosanitarios, y muy especialmente durante la pandemia. Un recuerdo a quienes perdieron la vida por salvarla de los demás. Por tanto, hechas estas consideraciones, quiero hacer unas breves reflexiones sobre la actuación del Gobierno de España ante nuestra firme defensa de la estación de esquí de Navacerrada. Yo tengo que decir que, en primer lugar, rechazo de manera tajante la reacción desproporcionada por parte del Ministerio de Transición Ecológica y, por supuesto, rechazo profundamente esas veladas acusaciones de deslealtad por parte de la comunidad autónoma de Castilla y León. Lo de Sánchez, con algunas comunidades autónomas, empieza a ser ya manía persecutoria. Para los separatistas, todo. Para Castilla y León, acciones ante los tribunales de justicia. No lo comprendemos. Parece que hay en este ministerio una obsesión en atentar contra los intereses de Castilla y León. Mire, mi Gobierno está obsesionado en la transición energética, pero realizada de manera eficaz. Y no entendemos cómo, desde el Gobierno de Sánchez, se atenta a sectores tan importantes como puede ser el sector de la remolacha, el sector del vacuno, el sector también del lobo, el cierre precipitado de las minas y de las térmicas sin ninguna lógica económica. En fin, además, un ministerio que tiene entre sus competencias las de despoblación, pues ni está ni se le espera. Estas eran las reflexiones que quería compartir con todos ustedes. Y si quieren hacer alguna reflexión o pregunta, estoy a su disposición de manera rápida, porque saben ustedes que hay poco tiempo. Mire, respecto de la cuestión jurídica, me van a permitir, ya que ha judicializado el Gobierno de Sánchez este asunto, que dejemos trabajar a la justicia y, sobre todo, a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León. Nuestra posición es clara desde hace 45 días. A mediados del mes de octubre tomamos una decisión sobre cuál era la posición a este respecto. Y por eso me parece sorprendente la reacción del Gobierno de Sánchez, que, como digo, ha sido absolutamente desproporcionada. Y quiero que todas las personas de Castilla y León tengan claro que voy a ser un escudo en defender a esta tierra y en defender las políticas incompetentes e ineficaces de Sánchez que atacan, como he dicho, el sector del azúcar, el sector del vacuno, la ganadería y, desde luego, lamentar profundamente el cierre precipitado de las minas y de las térmicas, que además afecta ahora no solo a aquellas zonas, sino al bolsillo de todos los españoles con la subida a la tarifa de la luz. Vamos a ver. Esa es una cuestión jurídica. Ha judicializado este asunto el Gobierno Sánchez. Es sorprendente cómo el Gobierno Sánchez, ante los separatistas que quieren destruir la lengua española, no actúa de la misma manera que ante Castilla y León. Por tanto, dejemos trabajar a la justicia. Sí, en este caso del Ministerio de Buenos Días, no solo les acusa de, como dice usted, deslealtad, sino directamente les dicen que están convirtiendo en una ilegalidad. Y en eso de dejación de funciones, porque esas instalaciones ya tendrían que estar desmanteladas. Mire, vuelvo a lo mismo. Son cuestiones jurídicas. Nosotros, nuestra posición la explicamos en el mes de octubre, hace 45 días. Me parece que fue el 14 de octubre. Entendemos, desde hace… Se lo hemos reiterado en múltiples ocasiones. Más allá de esa situación, pues ya serán los tribunales de justicia los que tendrán que determinar qué es lo que hay que hacer. Pero entendemos que no hay ni… Vamos a ver. Desde 1903 consta que se está esquiando en las pistas de esquí de Navacerrada. Más de 100 años se está esquiando en Navacerrada. Cuando se han tomado decisiones, cuando se han aprobado leyes, esas consideraciones se tenía en cuenta también la existencia de estas pistas de esquí de Navacerrada. Por tanto, nos parece, desde el punto de vista político, desproporcionado. Y mire, lo que me parece ya, desde todo punto de vista fuera de tono, es que ante un acuerdo que adopta la Junta de Castilla y León hace 45 días, no reacciona el Gobierno de España, pero ante unas declaraciones del presidente, es decir, yo, o sea, ante mis declaraciones, actúa de manera precipitada, atropellada, acusándonos de algo que es absolutamente intolerable, porque si hay algo que ha quedado meridianamente claro es la lealtad de esta comunidad autónoma con España y también con el Gobierno. Bueno, somos leales, pero desde luego lo que no voy a consentir es que nos doblen la mano a los castellanos y leoneses por defender lo que consideramos justo. Perdón, la situación ahora mismo se está en la red cual está cerrada. ¿Este fin de semana, ha venido ustedes la decisión que han vuelto a dar o es una solución simplemente por...? Bueno, esa es una decisión ya empresarial. Yo no puedo hablar en nombre de la empresa que gestiona la concesión administrativa. ¿Y la concesión no la vamos en el lugar? Es que esa es la cuestión que está ahora mismo debatiéndose. Nosotros no somos los competentes respecto a este asunto. Muchas gracias. 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 Gracias.